Hola familia, ¿qué tal estáis? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Bienvenidos a vuestra casa, bueno en este caso a nuestro jardín. Y en este tema vamos a tratar, en este vídeo vamos a tratar un tema que me habéis preguntado constantemente y es ¿qué puedo comer con la patología de enfermedad croncolitis ulcerosa o intestino irritable? Tengo que aclarar que esto simplemente son recomendaciones, no son pautas dietéticas personalizadas. Para eso es necesario acudir a un profesional que os haga una evaluación, que os haga un seguimiento y que os haga una nutrición personalizada. Decir también que yo asesoro a personas que tienen la patología de croncolitis ulcerosa y de momento con bastante éxito entre mis asesorados para mi orgullo. Os dejo también mis redes sociales, especialmente Instagram, que es donde comparto contenido de forma diaria. También dejo enlace a mi web, enfermedadcrone.es, donde encontraréis información que os puede ayudar mucho. Y también a mi correo electrónico por si queréis mandarme algún tipo de duda en privado o hacerme algún tipo de consulta sobre asesoramientos. Si te gusta este vídeo, yo agradeceré tu manita arriba, que te suscribas para que no te pierdas nada. Y comenzamos ahora mismo. Tengo aquí todo anotado. ¿De acuerdo? Este va a ser el primero de tres vídeos. En este vamos a hablar de cómo mantener la salud de la patología. Es decir, comer cuando no se está en brote, ni cuando es un postoperatorio, ni cuando es un preoperatorio. ¿Vale? Los siguientes vídeos serán comer en postoperatorio y en preoperatorio. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a empezar con ello. Comer para prevenir brotes o mantener la remisión. Bueno, los arroces. Los arroces siempre es útil, fácil de digestión. Entre arroz integral o arroz normal, poca diferencia hay realmente. Hay muy poca diferencia a nivel nutricional. A mí personalmente me gusta más el arroz estándar, el arroz blanco. ¿De acuerdo? A la hora de acompañarlo con algún tipo de salsa, recomiendo que sean salsas muy bien trituradas. En salsas de tomate, por ejemplo, que sean sin piel, que sean sin grumos, sin trozos, porque pueden causar un poquito de oclusión en ostomías, un poquito de oclusión en el intestino y pueden dañar un poquito las paredes intestinales y la mucosa intestinal. ¿Vale? Así que recomiendo tritularlo bien si los queréis acompañar con algún tipo de salsa de tomate. Pero el arroz va bastante bien. Además, en personas ostomizadas ayuda a espesar las heces. ¿De acuerdo? Tengo que decir también que el arroz se puede consumir en papillas. Una papilla de arroz es muy digestiva, aporta buenos hidratos y además en personas con ostomía o colostomía, como es mi caso, ayuda a espesar un poquito las heces y no suele dar gases. Bien. Las pastas. Las pastas van muy bien. ¿Pasta con gluten o sin gluten? Mirad, lo ideal es sin gluten, pero si toleras bien el gluten, adelante. Yo el gluten lo tolero bien. Bueno, recomiendo sin gluten por tema de la digestibilidad, pero con gluten o sin gluten el valor nutricional de la pasta es exactamente el mismo. Si tú toleras bien el gluten, si no eres celíaco ni similar, pues adelante. Unas pastas con gluten no hay ningún tipo de problema. También puede ser interesante la pasta de espelta. La espelta es también parte del trigo, pero suele tener un contenido en gluten. Si bien es cierto que tiene algo de gluten, también es cierto que la cantidad de gluten es extremadamente baja y suele ser algo más digestiva. Esto también se aplica, por ejemplo, al pan. Pan con la harina de espelta suele ser más digestivo. Luego, los tubérculos. Los tubérculos siempre es interesante. Ayuda a expresar las heces. Aportan buenos hidratos de carbono. Entre los tubérculos, tengo que decir que los tubérculos sean sin piel, ¿de acuerdo? Tipo patata, zanahoria, que sean sin piel. Especialmente en personas con ostomía, que la piel puede atascar un poquito, puede crear algún tipo de oclusión en la salida del estómago. Entre los tubérculos, por ejemplo, tenemos la patata, que la podemos consumir cocida o en puré, o podemos hacerla frita en freidoras de aire caliente, como yo la suelo consumir, y la verdad que es exquisito el sabor. Poquito de aceite por encima, freidora de aire caliente, y la verdad que el sabor es espectacular. Como ya he dicho, puede ser en puré o también cocida, que es una opción bastante interesante. La patata, del mismo modo, cocida, en purés o en la freidora de aire caliente, y va genial. La verdad que la frida de aire caliente o airfire, no recuerdo el nombre exactamente, perdón, va realmente bien. Es muy, muy, muy interesante esta forma de cocción. El boniato, la calabaza, es muy interesante. La calabaza ayuda a espesar también las heces. Por ejemplo, una cremita de calabazas, ahora con este tiempo, una cremita de calabazas fría, para acompañar algún tipo de arroz, algún tipo de carne, pues siempre es bastante interesante. Da un sabor muy especial, ayuda a espesar las heces, ¿de acuerdo? Genial. El rábano también, pero el rábano tiene una digestión un poquito más pesada. Recomiendo que el rábano se mastique bastante bien, ¿vale? La zanahoria. La zanahoria sí puede que sea sin piel, ya que la piel de la zanahoria puede atascar un poquito la salida del estoma. Así que que sea sin piel, ¿de acuerdo? Incluso a personas que no estén ostomizadas, les recomiendo la zanahoria sin piel, ya que la piel es un poquito difícil de digerir. Así que recomiendo sin piel, una cremita de zanahorias, por ejemplo, o unas zanahorias cocidas, van muy bien. Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho comer es o bien calabaza cocida o zanahorias cocidas o patatas o puré de patatas o puré de calabaza o de zanahorias, cualquiera de estos, con alguna carne, con algún pescado, la verdad que siempre es una gozada. Ya os digo, con este tiempo que viene ahora, la verdad que es una maravilla. La yuca también va bastante, bastante bien. Ya os digo, el tema de tubérculos, patata, batata, boniato, calabaza, rábanos, zanahoria, yuca y similares van muy bien. Siempre que sean sin piel, para evitar atascos en ostomías o ileostomías o colostomías, ¿vale? Ostomías en general. Y aunque no tengas ningún tipo de bolsa, las pieles suelen ser poco digeribles. De hecho, se suelen expulsar vía rectal sin digerir. Así que recomiendo que sean sin piel y que, por supuesto, no sea nada frito. Si queréis algo, entre comillas, frito, la fridora de aire caliente, poquito de aceite y la verdad que el sabor es espectacular. Realmente lo recomiendo. Luego pasaríamos a las proteínas. Tengo que recalcar que aquí no voy a hablar de suplementación, ¿de acuerdo? ¿Se puede consumir proteína en polvo como comida? Sí, pero aquí no voy a hablar de suplementación. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace a un artículo de la web, enfermedadcrom.es, donde hablo más detenidamente sobre la proteína en polvo. Pero si alguien quiere consumir proteína en polvo, yo consumo proteína en polvo a diario. Es un buen sustituto de la comida. Pero tengo que recalcar que yo aquí me voy a centrar en los alimentos estándar, ¿de acuerdo? Las proteínas, las más digestivas son el pavo, el pollo, el huevo, la ternera y los pescados en general. El pavo es muy digestivo, pocas calorías, carne blanca, fácil digestión. Podéis consumirlo, por ejemplo, en lonchas finas. Mirad siempre que los embutidos sean al menos al 85%, porque yo me he encontrado con embutidos que son al 65%. Eso quiere decir que el 35% restante es basura, ¿vale? Es aditivo, es leche en polvo, o sea, es mejor evitarlo, ¿de acuerdo? Así que mirad siempre que los embutidos que vayáis a consumir sean al menos al 85% y si puede ser al 90% mejor. Para las personas que sean de España o de Europa en general, Lidl y Aldi tienen unos embutidos espectaculares. El pollo a la plancha, que no sea pollo frito, que os voy a venir, ¿vale? Que sea pollito a la plancha, ya depende del grado de cocción que tú prefieras, pero un pollito a la plancha siempre va muy bien. Puede ser también embutidos de pollo, pero igual que sean al 85% o 90%. El huevo, el huevo es una maravilla. El huevo aporta proteínas, aporta omega 3, aporta vitamina D, es una joya. El huevo que sea entero, no descartéis la yema, ¿vale? No descartéis la yema del huevo, él nunca lo haría. Y va muy bien además para personas que están recién operadas, incluso para personas en posoperatorios, ya que tiene una digestión muy, muy buena. Como ya he dicho, aporta una gran cantidad de proteínas, aporta vitamina B, aporta omega 3. Es espectacular, aporta buenas calorías que ayudan a las personas a mantener el peso a raya, a mantener el colesterol a raya y a mantener una masa muscular saludable. El huevo, la verdad, que no puede faltar en la dieta. ¿Cuántos huevos consumir al día? Hay estudios en los que consumir 12 huevos diarios no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Así que el huevo no es malo, no va a subir el colesterol, no va a dañar los riñones, ni nada de eso, ¿vale? Podéis consumir huevos sin ningún tipo de miedo. En tortillitas, huevisitos a la plancha, por ejemplo, va bastante, bastante bien. El huevo, por ejemplo, a mí una forma que me gustan las tortillitas es 4 huevos, 100 gramos de queso, 100 gramos de algún embutido, pollo o pavo, normalmente pollo. Lo bato todo y me hago una tortilla y la verdad que queda espectacular, va muy, muy bien. La ternera también va muy bien, carne roja, tiene una digestión un poquito más pesada, pero aporta hierro, aporta zinc, aporta proteínas. Es interesante que, fijaos, que aporta hierro, zinc y proteínas. Y es que la proteína es necesaria para transportar el hierro. Por eso, normalmente, los alimentos ricos en hierro son también ricos en proteína, como por ejemplo, voy a hacer caso de las lentejas. La proteína es necesaria para transportar el hierro. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno, pero también transporta el hierro a través del torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Es muy interesante la ternera y las carnes rojas en general. No hay ningún tipo por consumir carnes rojas, nadie va a morir por tema de cáncer y nada de eso, ¿de acuerdo? La carne roja no es ningún tipo de problema, siempre y cuando sea de calidad. El problema son los aditivos que se le aplican a la carne. Pescados, fuente de proteínas, omega-3, muy digestivos. A mí, personalmente, me gusta más la carne que el pescado, pero bueno, esto ya depende de lo que prefiere cada persona. Pero los mejores pescados son, por ejemplo, el salmón, las sardinas, proteínas, omega-3, vitamina B, muy, muy interesantes, muy digestivos, que ayudan a tener una buena salud. Además, el omega-3 ayuda a tener una buena salud celular porque está implicado en las conexiones neuronales, está implicado en la membrana celular y es un aceite antiinflamatorio. Habrá pronto un vídeo sobre el omega-3 que creo que os va a gustar y os dejo también un enlace sobre el omega-3 a la web enfermedadcron.es y en Instagram también tenéis publicaciones sobre el omega-3, ¿de acuerdo? Muy, muy interesante el omega-3 y el pescado en general va muy bien. Pescado, maricos en general, cangrejos, crustáceos, caballas, salmón. La merluza no tiene omega-3 porque es un pescado blanco, pero bueno, sí tiene una buena cantidad de proteínas. Luego pasaríamos a su piel, a agua, a su piel. Luego pasaríamos a las legumbres y aquí tengo que matizar las legumbres. Hay que tener mucho ojito con las legumbres porque la piel de la legumbre hace que sea indigesta. La piel de las lentejas, la piel de los garbanzos y similares hace que sean un poquito indigestas. Así que yo aquí recomiendo consumirlas en cremitas o en humus. Por ejemplo, un humus de lenteja, un humus de garbanzos, quizás es bastante interesante, muy digestivo, no da gases y a las personas con ostomía ayuda a espesar las heces. Algo que a mí me gusta es hacerme una crema de lentejas y después ponerle el arroz aparte por encima y la verdad que el sabor es espectacular. Y además cuando combinamos crema de lentejas con arroz, conseguimos el aminograma de una proteína completa. Muy interesantes las legumbres, pero ya os digo, consumirlas en cremitas o en humus para evitar que la piel cree oclusiones y dañe las paredes intestinales y cree gases. Mucho ojito porque pueden dar bastantes problemas. Frutos secos. Los frutos secos también pueden causar oclusión, ya que los frutos secos nunca llegamos a digerirlo por completo. Así que debemos evitar consumir los frutos secos enteros. Yo aquí recomiendo consumirlos en crema. Crema de cacahuete, por ejemplo, va muy bien. Podéis haceros la crema de cacahuete casera o comprarla ya hecha. Crema de cualquier tipo de fruto seco, de almendras. Es como mejor lo aconsejo. Nos aportan proteínas y nos aportan también omega 3, vitamina B y buenos carbohidratos. Buenas grasas saludables también. Pero ya os digo, los frutos secos enteros nunca llegan a digerirse porque siempre se quedan granulosos y causan oclusión con mucha facilidad. Además, como siempre se quedan granulosos, tienden a dañar la salida del estómago. Así que mucho ojito con los frutos secos, ¿vale? Que sean en crema de cacahuetes. Perdón, que sean en cremitas de cacahuetes. Bien. Y vamos a ir terminando con las frutas. Las frutas, las mejores son el plátano, la manzana y la pera. Sin piel. Ya que la piel pasa lo mismo que con las legumbres o con los tubérculos que nunca se llega a digerir. No sé si estaréis escuchando una sirena. Espero que no sea nada grave. Pero pasa lo mismo que, como ya dije, la piel pasa lo mismo que con los tubérculos o con las legumbres. No se llega a digerir y puede causar oclusión. También tenéis que tener en cuenta que muchas frutas tienen semillas. Las semillas tenéis que evitarlas, ¿vale? En el caso de la sandía y el melón, siempre se quedan sin masticar y sin digerir bien. Siempre se quedan fibrosas. Y esa fibra puede causar daño a través de las paredes intestinales y puede causar molestias, puede causar vómitos, puede causar brotes y puede causar irritación intestinal porque siempre se quedan fibrosas, ¿vale? Así que mucho ojito. Recomiendo evitar melón y sandía. Ya digo que todo esto son recomendaciones. Si queréis algo más específico, escribidme y podemos trabajar juntos en una nutrición personalizada. Tema naranja. A la naranja le pasa lo mismo que a la sandía y al melón. Siempre se quedan fibrosas. Siempre la pulpa nunca se llega a digerir, nunca se llega a masticar y puede dañar las paredes intestinales arrastrando la mucosa intestinal y puede causar un poquito de atasco o diarrea. Normalmente suele causar diarrea, pero no es raro que crea algún tipo de oclusión. Sería interesante, a mí, por ejemplo, me gusta mucho consumir la fruta en purés. A mí me gusta mucho consumir la fruta en purés. Compro varias, la meto en la batidora como si fuera para un bebé. La convierto en puré, me la como. Naranjas, peras, plátanos y la verdad que exquisito. O sea, máxima digestibilidad, máxima absorción, cero pesadez, nada de diarrea. Me ayuda a espesar las heces y la verdad que va bastante bien. A ver, y por último el tema verdura. A ver, el tema verdura hay que tener mucho ojo porque la verdura tiene fibra. Fibra. Además, la verdura nunca llega a digerirse por completo. ¿De acuerdo? Nunca llega a digerirse por completo. Siempre se va a quedar trozos porque el ser humano no tiene capacidad digestiva para la verdura. Por eso la verdura da gases. Por eso la verdura da diarrea. Porque el cuerpo lo que quiere es expulsarla. Así que yo recomiendo, si bien lo que recomiendo es evitar la verdura en la medida de lo posible y usar vitaminas y minerales encapsuladas, podéis consumir verduras en cremas o purés. Pero tenéis que tener en cuenta que la gran mayoría de verduras tienen mucha fibra insoluble. La fibra insoluble da diarreas y da gases. Hay verduras que tienen fibra soluble, que la fibra soluble es la encargada de absorber el agua intestinal, de espesar las heces. Pero yo, para recomendar algún tipo de verdura, es mejor hacer un tipo de asesoramiento personalizado. Y así como norma general, recomiendo evitar la verdura en la medida de lo posible. Si bien no tanto por su fibra insoluble, sí porque nunca llegan a digerirse por completo. Nunca llegan a masticarse por completo, no llegamos a digerirla por completo. Dañan las paredes intestinales, pueden causar oclusión y causan diarreas. Y poco más que añadiros, os dejaré una lista de los alimentos que he mencionado en la descripción del vídeo. Y si os ha gustado este tipo de vídeo, si os gusta lo que hago, si os gusta este contenido, seguidme en el resto de redes sociales, suscríbete. Y si crees que este vídeo puede ayudarle a alguien, compárteselo, porque para mí, la verdad, que me va a ayudar bastante. Nada más que decir, simplemente gracias por tu tiempo, besos, abrazos y nos vemos pronto.